¡Suscríbete al canal! Con algún boss o algo, no sé. Algo, algo, algo parece que va a pasar, ¿eh? A ver. Mira, aquí ve. Espérate. Me estás cansando ya, ¿eh? A ver. Venga. A ver si la hago el parry, venga. ¡Enchúfame! A ver, ¿te has quedado ahí atontado? A volar. No le tiro con el... ¡Vamos, hombre! Que no te voy a tirar a ti. ¡Fuera! A ver, ¿qué me dejas? Aquí va a pasar algo, chavales, si lo sabéis. ¡Wow! No es tan rápido. Aún necesito el equipamiento para realizar el análisis. Es llamado un tránsito de sangre. Parece que un laptop. ¡Oh, claro! ¿Quieres un poco de leche? ¿Quieres un pan, un báster de frutas, tal vez? Ok, ¿dónde está? Vale, consigue el portente de donación de sangre del Dr. Reed. En la base. Muy bien. Vale, por aquí. Venga. Vamos a echarnos un botiquín para estar a tope y ahora me fabrico un par de ellos. Sí, uno de estos. Otro de estos. Uno. Dos. Sí, reponer munición, sobre todo de fusil. Vale. Vale, ya no puedo hacer más munición de fusil. ¿Vale? Vale. Y en armas... Mira, este bate va a hacer puñetas. Magia negra, ¿no? Vale, pero no puedo... Tiene que ser desde... Ah, sí, mira, aquí hay retos de montar. Fuera. Fuera. Vale, pues así. A ver, ¿qué tenemos aquí fuera? La infección interior. ¿Qué tenemos por aquí? La llave de desecho es del CDC, que no la tengo. Seguro que hay algo bueno en ese contenedor. Bueno. Santa Mónica. Muy bien. ¿Dónde tenemos que ir? Vale. ¿Esto es una tienda o un sin descubrir? Venga, vamos a darle caña al zombi por la playa de la noche. A volar tú. A volar tú también. A ver, la Vicenta. ¡Que viene la Vicenta! ¡Sí, señor! ¿Dónde está la Vicenta? ¿Vale? A ver, ¿el coche tiene algo? Tiene algo. Esto que estamos escuchando es un audio, ¿vale? Un archivo. No hay nada, ¿no? Mira, una torre de socorrista. He encontrado cosas buenas, ¿eh? En torres de socorristas que vimos anteriormente. Y eso es. Informe de B14. Vale. Llevo esto. Aquí hay algo más. Nada, ¿no? Nada por aquí. Nada. Postre de andamio. Para desmontarlo. Bueno, y de todas formas ya volveremos a explorar más a fondo esto cuando sea de día. Porque sí, de nuevo, tenemos que ir a ese edificio de ahí, ¿no? Mira, hay uno rebuscando la basura. Hasta ese punto de video, él tiene que estar rebuscando la basura. No, uno no. Es más de uno. Rebuscando la basura. Anda. Anda. Eh, ahí hay algo. Vale. Otro ahí rebuscando la basura. Vale, pasa de ese. Tomar. A volar. Dejable. Tenía que haber tirado mejor el cóctel molotov. Pero bueno. A ver. Uno para allá. Venga, otro despachado. Más gente por aquí. Un antidisturbio de estos. Estos es que aguantan. Creo que aguantan dos patadas los golfos, ¿eh? Cuidado que eso va a flotar. Vale. Pasamos por aquí sin quemarnos. Vale, a ver. ¿De el armario que hay? No. La retería. Vale. ¿Estos son de personas desaparecidas o algo? No. Vale. Aquí ya con retazo, fibras. Esta puerta, a ver. Va a llenar zombie, ¿verdad? Es el ruido de las ballenas, eso que hemos sabido. Voy a ir lleno de vida, por eso no me deja coger la veía. Oh, no. Fuera. Me ha dado, me ha dado. Pero no me ha quitado mucho dinero. Claro, es que te salen estos de repente. Voy a llevar mejor la pistola. O sea, tengo que dispararles. Me llevo esto, me llevo esto, y me llevo esto. Se ha perdido. Ah, un gigantón. Dos gigantones. Vale. De momento. Vale. No pueden abrir eso. Bueno, tengo la furia. Se ponen muy tontos. Pero antes de abrir ahí, vamos a terminar de explorar todo. Esta puerta está bloqueada. Eso que es. Abridor de agua. Y de combustible. Ahora que lo digo. Vamos ahí. Vamos a alejarnos un poquito. Y hagamos la magia. ¿Se queman? Sí, sí, se queman. Se queman, se queman, se queman. Toma. Sí, sí, se queman, sí, se queman, sí. Venga, además, como están ahí dentro, hay explosivos. Venga, me vais a facilitar el trabajo. Venga. Yo sigo mirando por aquí mientras tanto. A ver. Una barrita de salud, de proteínas, nada. Y esta puerta. Que está bloqueada y no puede abrir. Pero de aquí ya sí, ¿no? Vale. Bueno, está claro que... Ahora cojo el agua y vamos a apagar el fuego. Ta, 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 ta. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Vale. ¿Ya, no? Sí, correcto. ¿Hay otro gigantón ahí? Vale, no puedo hacerle nada. Hay que abrir. A ver. Buen intento, pero no. Anda, si estaba otro bolirón ahí. Vale. Un disparo, chavales. Cambiemos a esta. Vale. Todo despejado. A ver por aquí que hay. Vale. Hay que subir ahí arriba. ¿Puedo subir? Sí. Eso. Ahí va. Que nos ha enganchado cuando hemos hecho mal el salto. Se puede subir, ¿eh? Subimos, subimos, nos apoyamos en la tabla de surf. ¡Eh! Cuidado. ¡Ay, la leche! Dame un poco margen de movimiento. Ahí. Ahí está. Vale, ¿por ahí o por ahí? Vamos por aquí mismo. Antes de abrir, voy a mirar alrededor que hay. Vale. Me acaba de quitar el arma. Eso quiere decir que no hay enemigos. Vale. Ferretería. Ese ruido de las ballenas, ¿qué será? ¿Alguna grabación o algo? Venga, entremos. Bastalla de ballenas. Es esto. Junto de ballena. Rubén. No hay nadie aquí. ¡Driendo! Eso significa que Dr. Bundy no lo conseguía. El plan de la guerra aún no estaría en el fin de la pared. Voy a encontrarlo. Es mi ticket, ¿verdad? Muy bien. Hemos subido el nivel. Nivel 23, chavales. Tenemos una nueva carta. Un nuevo espacio de supervivencia. ¿Qué nos ponemos? A ver. La carta nueva es Pies Calientes. Habiliado, por favor. Salga el vino bueno que llevo dentro. Las patadas en salto prenden fuego a los zombies, pero también te restan salud. Uy, si eso no me gusta, tío. Claro, pero si no tengo equipada la... No, se han mentido. No. A ver, a ver. ¿Esta la tengo equipada, esta carta? Uf, es que no se vuelvo a ponerme, eh. Está espacio seguro. Vale. Un segundito, porque estoy viendo aquí, en el apartado de habilidades, que tengo cartas nuevas, eh. Hay dos cartas nuevas aquí. Tenemos fuerza inesorable. Los golpes con altura reciben un aumento considerable del daño y la fuerza. Y además acumulan furia. No, ese no me interesa. A porrear. Nah, tampoco. Que lo que llevo equipado yo creo que es lo mejor. Vale, aquí tenemos un mod nuevo que es impactante cuerpo a cuerpo singular. Vale. A ver. Esto es la taquilla para dejar cosas. Nada, por aquí. A ver. Llave del socorrista. Bundy. Ah, mira, puedo salir. Ahí está. Enemigos. Despejado, ¿no? Vale. Esto no lo puedo levantar. Vale. Vamos, a ver dónde están los amigos Dr. Bundy. En el muero. El paseo de la muerte. ¿Quién es el Dr. Bundy? A ver. Por aquí. Buscaba en vierte con su tarjeta. Eso no es. Ah, quemase todo el mundo. Vale. Y creo que viene otra tanda por ahí, ¿no? Otra tanda por ahí. Joder, Coloss. Espérate. Aquí mejor el fusil. Recarga rápido. Vamos a moverse. Vamos a quitarnos el escupidor este, porque está muy pesado, ¿eh? Ah, este es Bundy. Vale. Pues Bundy. Ahora activo la furia. Fuera. Fuera Bundy. Tú no estás muerto, pájaro, que te he visto. Ahora sí. Bien. Operamos un poquito de vida. ¿Enemigo o no? Vale, perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Cartucho, escopeta. Esta es la llave magnética, ¿no? Vale. Unión pesada. Vamos a recargarla. Vale, ahora puedo cogerla, ¿no? Vale, perfecto. A ver... ¿Qué hay por aquí? Si hay algo interesante. Esto es agua. Todo esto habrá que venir de día a probarlo bien, porque aquí hay cositas, ¿eh? Seguro. Vale. Venga, entremos ahí. Tengo un lector de tarjetas aquí. Lector de tarjetas. Vale. 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 Muy bien. ¿Qué es eso que tengo ahí, tío? Uy, se me ha bugueado. ¿Qué es? ¿Eh? Una silla. Fuera. Fuera la silla que se me había bugueado. Vale. Nada por aquí. Vamos a ver. Vale. Maleta. Ocean Park. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eso es un poco creepy. Fuera. Bueno, a quemarse. Vale. Salto al fuego yo creo que va a ser lo mejor Fuera A ver, enemigos por aquí Nada ¿Hay uno ahí? ¡Anda, este! Hace puñetas, hombre Cominante granadero Flota Maleta Esos son tejidos A ver, según el mapa Ah, al final del muelle está Bueno, entonces esto hay que probarlo Luego más adelante, más a fondo Luego del día Inventario lleno, me dice Tengo un inventario lleno Sí, porque tengo mucha mierda aquí Para desmontar Desmonto esto Desmonto esto Que me da retazos, sobre todo Esto, paso de ello directamente Fuera también Fuera Y el bate este No me deja desmontarlo Pues es un bate especial Se llama magia negra Vale, pues para venderlos Y me llevo esto, por cierto Ah, inmune Me dice inmune, inmune, inmune Inmune, pero Al fusil no va a ser Fuera Vale Hay que pasar cuando se vaya Calambrazo Ahora Joder, con la mierda Esto de los antidisturbios Son muy pesados Tío Toma, qué mate campeón Y por si te queda poco Bombita también A volar Tengo uno detrás Tengo uno detrás A ver si apunto mejor a la cabeza Ahí está Fuera Estos antidisturbios Como van blindados hasta arriba Los condenados Vale Tengo uno por aquí ¿Dónde está? Fuera Vale Ahí no hay nada Aquí tampoco Vale, hay que seguir avanzando Pero espérate Hay cositas por aquí Por coger ¿Y esto qué es? Se desbala cuando está mojado No voy a poder entrar ahí No No entro Es que yo creo que no se puede entrar No Vale Esto me lo llevo para desmontarlo Venga, continuemos Una maleta A ver Encuentro una ruta a través de las regresivas Eso es porque el muelle está cortado Vale El muelle está cortado Y no hay manera de pasar Vale Vale, hay que voltear Jai... Eh... Finland Venga, vamos a ver Qué máquinas arcade tienen aquí A ver Qué máquinas arcade tenéis Aquí en distancias cortas La escopeta manda Máquinas recreaturas TimeSplaters Jajaja Nada por aquí El cajero está vacío Claro Eh... He visto algo ahí Caja de metal Trazo de metal Adhesivo Vamos a sufrir una encerrónea En cualquier momento Tiene toda la pinta, macho A ver Por ahí he visto algo Mira, vamos a dejar la cartera aquí Esta puerta Vale Es por allí Bueno, yo voy a subir arriba A ver qué hay A la planta arriba Si recupero la corriente ¡Ah! Cabrón La trampa de la escopeta No la he comido Coge eso Componentes electrónicos Eh, eh, eh Otra trampa Fuera Oye, te la escopeta Piromanía Nueva carta Asesinato Desbloqueada Mmm A ver Piromanía Se llamaba Hablea autofago Prende el fuego a todo En el modo furia Tus ataques cuerpo a cuerpo El golpe Prendan fuego a los zombies Pero restauran También te restauran Furia adicional Joder, es que siempre te dan algo Pero te quitan otra cosa, macho Vale, munición de fusil Eso va a venir Botones Botones Vale, a ver Le damos al panel de control Claro, pero ahora Al poner la luz La música Todo va a traer a los zombies Vale Si no Voltaico Anda, eso que es Eso es nuevo Toma Voltaico Párate Necesito un arma de fuego Mejor Tengo la furia Hombre Para acá No lejos ni las migas No lejos ni las migas Ya está Vale O sea que también hay chillones Que lanzan rayos Madre mía Una nueva variedad Podré echarme una partida A algún arcade A ver Nada por aquí Mira Hay una puerta Que hay acceso aquí Pero aquí no hay nada ¿No? Ah, por aquí Por donde vine Creo que es por ahí Por donde vine A ver Hay que abrir aquí Vale Salgo al otro lado Del puente ¿No? Estoy en el otro lado Sí Allí estaba el puente de ruido Excepto Hay un sitio Para poner un fusible aquí Que lo voy a hacer Lo he visto en el mapa Por allí A ver Por aquí me indicaba Fusible, fusible Eso es Vale ¿Dónde estaba en el mapa? Según estoy mirando Ah, pero está dentro de la casa O lo que sea esto El fusible hay que ponerlo Por aquí dentro Vale Tiene que ser a través Del otro lado ¿No? Sí, está dentro Vale Se tiene que entrar Por el otro lado Vale, vale Bueno saberlo Muy bien Nada Esto lo esperaremos A la vez del día Mejor A ver Porque A ver Por aquí voy a dar a Ah, mira Puedo salir al otro lado Vale, vale, vale Vale Sigamos No estamos No estamos No estamos No Esta puerta Ahí hay el empleado del fotomatón A ver A ver A ver Esto que es Ya había empleado el fotomatón Está aquí Pues venga Vamos a ver Que hay dentro Ahí tiene que haber algo bueno Espada susurrante Superior Sí Ahora le echamos un vistazo Los payasos a su casa Golpe demoledor Nueva carta de asesinato Desbloqueada A ver Golpe demoledor Demoledor era, ¿no? Aquí Pega fuerte Los atacas fuertes Reciben un aumento Considerable del daño Pero también restan salud Siempre te dan algo Y te quitan otra cosa Macho Vale De aquí No hay ni nada Cajonera Dinerito que me llevo Por aquí Vale Estoy dejando Todavía la ve ¿Qué me dices? ¿Que me tengo que subir A Noria? ¿En serio me la dices? Solo se puede avanzar Por la Noria Que gracia Vale Las llaves de la cabina De la Noria Que no las tengo Claro Y aquí Se abre por el otro lado Muy bien Por la llave de la cabina De la Noria Las tendrá Alguien ¿No? Digo yo por ahí A ver ¿Qué hemos activado? Nada de eso Bueno Por si vienen enemigos Por detrás Hay que subirse a la Noria Parece ser A ver Vamos aquí Vale Tengo el inventario lleno Tengo el inventario lleno Porque llevo mucha mierda Claro Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera No puedo pasar Hasta que detenga La Noria Se están colando Bueno He puesto ahí Venga Venga Y pasando Y electrocutándonos Eso es Al que más A todo el mundo Joder ¿Y este dónde sale? ¿Este? ¿Este? Fusil Quieto A volar Toma Chavales Quieto Tengo Sí Tengo pistola A ver A ver Si me deja A los que hay aquí Golfos Venga Venid para acá Venid para acá Chavales Fuera El gorilón Fuera El otro Y fuera Sin munición Genial Copeta Recarga 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 Móvete Fuera Toma 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 Es que Mío por dentro Los golfos El operador De la noria Tengo furia Venga Operador De la noria Por nuestro amigo Joder Otro gigantón Aquí Macho El operador De la noria Tiene la llave Recarga Recarga Bueno Inmunes Encima Encima Con tonterías Quieto Toma ¿Tiene el mundo detrás? No Móvete Móvete A ver Solo quedáis vosotros A volar Toma Mira 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 como vuela Pumba Ya estáis todos despachados Bien El operador de la noria Estaba por aquí Bien Lo dejaremos Vale Espérate un momentito El generador Lo voy a apagar ya Porque ya no vienen enemigos Vale Vamos a coger todo esto Para recuperar vida Vale Todo despachado ¿Cómo está con la munición? Dos tiros de revólver Y poco más Mira Me voy a equipar En mochila tenía Esta el fusil Tengo seis disparos nada más Pero bueno Aquí Donde la pistola Vale Y lo vamos a usar un poquito Porque no lo he usado hasta ahora Es un fusil de caza ¿Eh chicos? Vale Ya tenemos esto abierto Voy a abrir aquí también Hay que parar la noria ¿No? Control de la noria Vale ¿Tengo que escalar la noria? ¿En serio me lo dices? ¿En serio me lo dices? ¿En serio me lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuu! Ah, creo que uno ride no me matará. Ah, esto otra vez. ¿Qué? ¿Es eso? ¿Es eso? ¡Fuckin' clown! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás llenando? ¡Hey! ¡Esto no es divertido! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Clima a la pared! ¿Sabes? Debería haber sabido que esto funcionaría. Joder, que nuestro amigo el payaso, macho. ¿Está por ahí? Como carga de la furia vas a flipar, payaso. Vale, a ver. Tengo que ir para allá. Vamos a mirar bien, pues hay cositas por aquí. Ah, un puesto de perritos, ¿no? Parece esto. Sí. Mira allá. Dinero, dinero, dinero. Mira. Cuchilla por aquí. Y no hay nada más. Vale. Pues muy bien. Vamos a por nuestro amigo el payaso, que sé que nos va a salir y va a ser un jefe o algo seguro. Mira, me dejan aquí un botiquín. ¿Dónde estás, payaso? ¿Dónde estás? Mira, por aquí. Hay un sitio que me va a poner. Anda, si tengo aquí una mesa y eso es ventaja de agilidad. Vamos a reparar más. Especialmente esta y esta. Lo demás me vale. Eh... Desmontamos esto. Fabricamos munición de fusil. Ya, es que no tengo pólvora. Así que es el problema. Que ando con la pólvora es el componente que ando más escaso, macho. Ando escasísimo, eh. A ver, dónde está nuestro amigo el payasito. Algo me dice que nos vamos a ver las caras con él. A ver. Vale, estamos justo al final, ¿no? Mira, aquí hay un este de fusible. Habla de la noria, ¿vale? Sí, está claro que ahí va a haber un enfrentamiento contra un jefe. Tiene toda la pinta. Ya. Despacito, eh. Por si se cae. Nada por ahí. Venga, llegamos. Eh. Quiero que se va por aquí, ¿no? Quiero que se va por aquí. ¿Sabes de esta trampa mortal? Ya no lo está diciendo, eh. A ver, las armas, recarguemos el ritme. y bueno los dos disparos que llevo en el revólver sigamos con nuestro fusil de cacia donde puede estar el portátil eso que es a ver si esto es el portátil ¿no? esto es el portátil ¿no? esto debe ser la vida glamourosa de un héroe ok, ¿qué tenemos aquí? tú eres mi ticket de aquí oh, vamos no no, no, no no, no no, no 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 venga 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 te estás alimentando de un trozo guarro venga venga a t venga venga o vamos vam Claro y luego encima es que salen zombies. Este va a ser muy complicado por si se está todo el rato curando el golfo. ¡Qué mal! ¡Cámon! 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 Genial Vale, ya está, salía huevo van a hacer puñetas cabrón vale hay que romper cositas aquí listo? si? vale a ver hay algo de dinero que coger y venga me llevo el portal bueno, obviamente necesito a ti y a esa tech aquí ASAP tenemos un mundo que salvar si, 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 si copio pues hasta ahora el enemigo más complicado que me salió, el payasito me ha matado un par de veces vosotros veréis el video editado pero se me ha puesto garrulo se me ha puesto garrulo a ver por ahí nada ah joder, unas cenizas que había ahí a ver tengo aquí, por aquí por ahí no puedo vale, tengo que dar la vuelta por donde vine a ver a ver bueno, espérate a ver si puedo dar la vuelta que por aquí es por donde vine tiene que abrir una puerta o algo que pueda abrir eso no se puede es que se ve una mierda, entre otras cosas se ve una mierda por ahí por ahí no puedo pasar por ahí hay que ser por aquí no, está cerrado tío por aquí no, está cerrado tío sube sube no, no saltas no te agarras tampoco ahí no, pues por donde es a ver si algo se me ha pasado parece que por ahí puedo subir joder, por la mierda esa por ahí no puedo pasar a ver si se rompa esto no aquí no vaya a ver, este hueco si pero este hueco me llega aquí no me permite salir joder por donde se sale tiene que ser por aquí este hueco no se rompa Esto tampoco. Por ahí nada. Por aquí, joder. Vale. Ah, vale. Tengo... Viaja rápido. ¡Energy! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ahhh! ¡Oh! Oh, I hope it's waterproof. Estupendo. Se ha hecho de día. Por lo menos ya lo vemos un poquito más. A ver, que aquí hay una misión secundaria. ¿Qué es esto? Ah, un mensaje a una botella. A ver, echemos un vistazo a esta misión secundaria. A ver. Misiones... Mensaje a una botella. Has encontrado un mensaje a una botella de la playa cercana al muelle. No había ningún mapa del tesoro, pero sí una nota, socorro. Un arrogante crítico culinario se refugió a uno de los restaurantes del muelle, donde se espera a ser rescatado de las hordas hambrientas que resan los diagos. Vale. Pues misión secundaria. Vale. Vale. Volvamos, que ahora ya es de día y esto se puede explorar más a fondo, ¿no? Vale. Por las noches es que no se ve nada. ¡Uh! Un carnicero. Ya no veo bloqueado a este tipo de enemigos. Venga. Es como el payasito, ¿eh? Vale. Vale. Vale de nuevo, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, perfecto. Vale vamos. Vale, vale. Vale, vale, vale. 5 camruckas, vale. partió por la mitad también venga, y la Vicenta también viene a volar Vicenta a ver que tenéis, que me habéis dejado chavales icor, bazo, bazo bueno esto es para nuestras amigas la de las piezas, como digo yo brazo afilado, eso es del carnicero bueno pues ya el carnicero es un enemigo un poco más duro, que lo que hemos visto hasta ahora pero bueno, ya se nos ha desbloqueado con lo cual algunas misiones secundarias de estas, de cajas fuertes que tenían ciertos enemigos las llaves, yo creo que ya podemos conchacarlas, ¿quién viene detrás de mí corriendo? a ver tú venga, has tenido tu momento de gloria, fuera vamos a acabar esto primero perfectísimo por aquí es otra cosa hay que subir arriba ¿por dónde se subía? ya no me acuerdo por aquí vale, hay un gorilón aquí le vamos a patear eh, cuidado que esté resistente al fuego bueno, pues le damos con eléctrico ¿te gusta más eléctrico? vale Dante, encantado de conocerte acá en un peón muy bien Dante, eres un fiera ¿qué tal es la bomba, Dante? anda, estás a mi merced, Dante toma baila para mí, Dante baila para mí baila para mí bueno, si no tienes vida, campeón si no tienes vida, artista el oro de los idiotas ah, mira una misión desapareció se ha encontrado tú, a volar vienes tú aquí a tocar las narices menos mal que por lo menos me dejas un botiquín ya ves la taquilla de Randy bueno saberlo vale, si vemos alguna taquilla por ahí vale si subía saltando por aquí sube eso y ahí no sé si voy a llegar a ver no tengo que subir por la escalera primero eso es vale mira, un comerciante genial, me viene de muerte te voy a vender esto que no lo quiero para nada vale, esto es la orca puf, fuera vale el bate de metal al hábil 800 trole de daño no está nada mal no tengo nada más ningún bate de metal si, 158 y esta 800 hostia, pues voy a vender esta el machete este y esta que he conseguido lo que voy a hacer es mejorarla vale y el bate también y esta sí, también la voy a vender vale porque ya son armas azules ya me quedo con todo rosa vale ¿qué te puedo vender más por ahí? pues poca leche, ¿no? hay que comprar bomba de clavos esto es nuevo ah, repleto de metralla vamos a comprar una sí vale ¿qué más tienes por ahí? una lanza llave inglesa aquí tienes un fusil de caza pero ya tengo el otro voy a comprar un botiquín munición y un poco más vale muy bien necesito un banco de trabajo vale ahí tengo que hacer mejor rápido pero antes de nada te reparo a ti te reparo a ti y este es que no me deja venderlo, tío pues lo voy a quitar lo voy a dejar en la taquilla porque no me deja venderlo ahí tengo dos cosas para vender también pues mira este le cambiamos claro es que las que son singulares ¿ves? frenesí no deja no deja venderlas objetos sin reclamar vale todo esto para venderlos que lo tenía ahí también sin reclamar vale a ver lo que yo quería mejorar era la espada esta que conseguí esta la susurrante le vamos a añadir el mod doble de voltaje este y le vamos a meter golpe aumenta el daño le vamos a meter aumenta durabilidad y fuerza pero reduce la velocidad de ataque no me interesa ya está aumenta durabilidad matanza conecta un golpe crítico para tener una probabilidad de activar la explosión al impactar también ya está bien vale y de lo que hay que mejorar yo creo que ya está vale ahora a vender lo que me sobra a nuestro amigo comerciante vendemos vendemos el cuchillo carnicero vendemos esto la escopeta el bate no lo he mejorado lo tengo que mejorar vale la garrita no me convenció el martillito este tampoco lo demás está todo si vale está todo este bate le voy a hacer diferente le voy a añadir otro modificador al bate donde está el bate nuestro amigo el bate aquí 414 le voy a meter una mejora de esto es punzante a cuerpo a cuerpo singular inflija daño de sangrado y aplique la hemorragia pues eso está muy bien y esto vale aumento moderado el daño físico y la fuerza traumatizado este viene vale bien y le vamos a añadir el a ver este por ejemplo mira este no este no interesa aumenta el daño de los golpes críticos este haría bien los golpes críticos se ataca fuerte se inflige más daño bien pues se tiene que pegar unos trallazos vale aumenta el daño reduce durabilidad este perfecto bueno pues ya está chicos así nos quedamos antes de hacer el viaje rápido vale lo dejamos en este punto como siempre digo agradeceros que se hayan pasado a echar un minutillos os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis